Los besos que te di no pueden regresar De nada servirá ocuparme por hoy Extraño tu licor Y a solos me hundirán La sensación feroz de no retroceder Y yo... Nunca pude remediar La vida que soñé fue pura mi verdad Donde miras que no ves Me asusta el porvenir Te añoro en soledad Y si una vez gané El resto lo perdí Y yo no supe que apague La llama que prendí Y yo... Y yo... Si quieres caminar Mis manos te diré Son tuyas tomas Mi corazón también Mi corazón también Y yo... Y yo... Y yo... Y nunca pude remediar La vida que soñé Fue pura mi verdad Fue pura mi verdad Fue pura mi verdad Y yo... ¿Todo? Hame...